Estoy cansado ya de verte el mismo pelo Y tus dedos largos y traviesos Cada día tú me pides más amor Y no puedo dártelo Cada madrugada me despierto Evitando tu mirada, tus palabras y te insisto Yo no soy de ti Yo no soy de nadie Estás jugando al gato y al ratón Si no te mientes yo te digo Somos como Jerry Luz de la televisión En este mundo nunca vemos que yo Si no te largas luego, cuando yo gané la guerra O tal vez el amor Estás jugando al gato y al ratón Estás jugando al gato y al ratón Si no te mientes yo te digo Somos como Jerry Los de la televisión En este mundo nunca vemos tú y yo Si no te largas luego, luego yo gané la guerra O tal vez el amor La, 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 la ¡Gracias por ver el video!